Hola que tal amigos sean ustedes bienvenidos como siempre a otro mas de mis videos Y se les va a hacer muy extraño no? Debido al titulo de este video de Por que estoy hablando de temas diferentes a hablar de cosas paranormales Y es que me siento aguitado, me siento deprimido Porque es ahoritando chimuelo Si miren Resulta ser de que me esta dando problemas mi colmillo Y tuvieron que quitarmelo y me esta haciendo un tratamiento para volverlo a reimplantar Pero pues eso es lo que me ha tenido lejos del canal estos días Porque me siento así como que aguitado no? El vampiro chimuelo, no mentira Pero si, si me aguita bastante o me estresa un poquito a andar sin un pinche colmillo Pero es por mi bien Entonces aguantémonos mientras que pasa el tratamiento Así que el día de hoy decidí no hacerles un video de los mismos de siempre Contando historias que se que mucha gente le gusta Si no miren mi tiktok tiene un chingo de gente Y muchísimas gracias a las personas que vienen de tiktok El día de hoy les voy a contar una anécdota de algo personal Algo muy tonto Pero dije, vamos a contarle el show aquí a la gente Les voy a contar mi primera vez con las cariñosas Ya que pues lo mío no fue muy, como muy trascendental Pero en esa historia le pasó algo a un amigo Por culpa mía Pero dije, vamos a contárselo Si quieren ver este video los invito a quedarse después de la intro Y comencemos video Miren, tenía yo como 18 años Ahorita tengo 37 que los cumplí el 18 de enero Ya estoy vejete Si, ya tengo canas en el Anastasio Es un poeta Es un poeta Pero el hecho es de que tenía 18 años Y si, obviamente ya había estado con mujeres Pero nunca se me había dado la oportunidad de ir a Pues a un sitio de estos donde habían cariñosas Un día saliendo de la universidad Me propongo con unos amigos a ir a un bar a tomar Entonces yo llamo a un taxi Le digo, oye bro, donde hay un puteadero por aquí Así tal cual Y me dice, no, aquí miren saliendo de la ciudad de San Cristóbal Eso queda en Tachira, Venezuela Hay un sitio que le llaman la Ioconda Y es muy bueno Pero pues hay de todo Desde lo más baratico son las más feas Y ahí va subiendo de categoría dependiendo de los precios Llegamos tres amigos a la Ioconda Nos sentamos allí en unas sillas en una mesa Y empezamos a pedir cervezas Una vez que nos entonamos Empezaron a acercarse mujeres Desde las más bonitas hasta las más feas Pero pues como siempre fue niño de papi y mami No era que cargara millones Pero siempre cargaba algo de dinero Que me mandaban como para las comidas de la semana en la universidad En eso se nos acercan unas mujeres Y de ellas había una que era una señora Porque ni siquiera una muchacha era una señora Bastante feita, gorda Como que con las chichis todas caídas Con la lonja por acá Con el poco de celulitis Pero bueno, ese era su trabajo Todas tienen que comer Se nos acercan todas Y pues yo escojo una El otro amigo escoge otra Y había un muchacho Que ahorita no es amigo mío Mucha gente lo conoció en mi canal anterior El famoso Camilo Resulta ser de que él era más pendejo que yo Pues en ese entonces Porque yo era bien pendejo de chamaco Y pues andaba así como que queriendo escoger la máscara Pero nadie cargaba dinero Entonces empezamos a beber Les invitamos unas cervezas A las mujeres con las que estábamos ahí Que nada más eran dos mujeres Y éramos tres hombres En eso yo ya me prendo con las cervecitas Y pues yo siempre era como que un poquito No sé Soy bastante introvertido En que no lo parezcan Pero en ese entonces A pesar de ser introvertido Era como medio maldadoso ¿Saben? Como ese diablillo del grupo Y me paro Y busco a la Pues a la trabajadora Especial La más fea La más fea Una que Un chacaba así Pal chicle La verdad que me acuerdo tanto Era tan desagradable Ese culo todo celulítico O sea Desagradable Sí o sea Desagradable Con el respeto que toda mujer merece Obviamente Pero sí era como que Pues no mames Qué asco Qué puto asco El hecho es de que Yo le digo Oye este Mi amigo es virgen Porque era medio como amaneradito Y pues sí hablábamos muchas cosas privadas Y como que daba a entender Que no había estado nunca con nadie Y resulta ser de que no Ese día perdió su virginidad Con esa trabajadora Pero la cuestión no fue Que ella estuvo con ella Sino que Yo hablo con la señora Le digo Oye Mira que te voy a pagar Llévatelo para las habitaciones Primerizo Y vuelvo y le digo Ya era la primera vez que yo estoy en un sitio de esos Lo juro O sea Lo juro Lo juro Pero Resulta ser que la señora se va Y se acerca a la mesa Y lo agarra de la mano Y dice Vámonos güerito Y se lo lleva Y él como que Joaquín no no O sea Porque se veía que la tipa era la más fea Y yo cuajado de la risa O sea O cagado de la risa completamente Y él se lo llevan así Llevando la mano Y como que Ella no Ella no Ella no Pero casi que lloraba Y me hacía así como que No ella no Y yo Dale dale A los 15 minutos Dos que duró en la recámara O sea Imagínense el tiempo de desvestirse y demás Salió así como pudo poniéndose la playera Y me dice Joaquín ¿Será que puedes pagar la habitación media hora más? Que ella me está regalando el tiempo Y yo como que Pero no quería No quería Y bueno Le pagué media hora más de la habitación Y salió otra vez como que a los 15 minutos Así todo como que No saben lo que hice Y en eso pues yo sí me metí a una habitación Con una chica No era bonita Pero pues Como para pasar la borrachera La verdad que O sea Ni me gustó No fue una buena experiencia para mí O sea Fue como que Así como que No me gusta pagar Y mucho menos por ese tipo de servicios Y ese día comprendí que Que no Que no era ese tipo de cosas Las que yo quería en mi vida No les cuento así Muy personal Yo dije Soy suficientemente hombre Y me crea suficientemente Atractivo Como para que una mujer quisiera estar conmigo Se necesite pagarle Entonces Son tonterías A lo mejor un egocentrismo Que creció en ese entonces en mí Pero volviendo a la historia Resulta ser que seguimos bebiendo Y la señora todavía le está diciendo Al amigo mío Que cuando recuperara fuerzas Pagara otra vez la habitación Y se fueran Que ya no le iba a cobrar Pues con razón Resulta ser que mi amigo En la peda Nos contó Que le mamó el culo Si A esta señora Le mamó de todo Y le dio miles de besos Y nosotros Como que Camilo Que puto asco hermano O sea Neta Neta O sea Le chupaste la boca Le chupaste todos los orificios posibles A una trabajadora de esas Que a la hora que llegamos Mínimo había atendido A unos 5 o 6 clientes Y estas trabajadoras Lo digo por experiencia De sabes que entré Te colocan en el preservativo Con la boca Pero antes de colocarte El preservativo Te levantan el animalito Saben Arrimpelado Ahora imagínense Cuántos Los habrá chupado Por correspondencia Nuestro amigo Camilo Yo les quise traer Este story time Que a lo mejor Ustedes dirán Nada que ver con la temática Del canal Y dije A lo mejor les gusta Yo cuento Bueno En mi antiguo canal Contaba story times O cosas así Personales Y dije Pues no sé A lo mejor a la gente Le guste Ahí se las dejo Si les gusta este tipo de contenido Nada más Háganmelo saber Y estaré trayendo Varias historias Porque así como Cuento historias de terror Tengo un montón De anécdotas Bien chidongongas Bien calentonas Que por temáticas Y por reglamentos De tiktok Obviamente No los puedo subir allí Pero pues Aquellas personas Que vienen de allá Y quieren ver este tipo de contenido Déjenmelo saber Y si acaso Subimos otro story time De estos Amigos Muchísimas gracias A todos Vuelvo y les digo Creo que duraré Como una semana más O dos Sin mi colmillo Me siento aguitado Pero son cosas que pasan Saben Si no me arreglo Esa filtración Se van a caer Otros dientes Y prefieren Dar chimuelo Un ratillo Los quiero muchísimo Y déjenme sus comentarios Levántenme el ánimo Saben Muchísimas gracias A todos Nos vemos En un próximo Vídeo Bye Vídeo 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 Gracias por ver el video.